La más popular, una canción de la autoría de Erick Gutiérrez, es el primer anticipo musical del acordeonero Tavo Rodríguez y el joven cantante Rafael Orozco. Mi estilo lo defino nueva ola, esta canción la defino, está como el estilo nuevo a lo que está viviendo la vida cotidiana, la juventud, lo que está sucediendo en estos momentos. Por ser joven trato de tocar juvenil, sin embargo sigo las raíces de la música vallenata, pues creo que todos los acordeoneros tenemos como tarea seguir en el legado y seguir con las raíces, no dejar morir las raíces del folclore. Con la canción que ya empezó a sonar en los medios de comunicación pretenden conquistar a los amantes del buen vallenato. Este año con la compañía Codiscos, Somos Artistas Codiscos, es promocionar la canción y para el año siguiente tener ya el disco completo, es la proyección que tenemos. Bajo el sello Codiscos se iniciaron el proyecto musical con el que esperan cosechar muchos éxitos. Tavo es un abogado de profesión apasionado por el acordeón, mientras que Rafael Orozco es un estudiante de comunicación social, cuya carta de presentación es ser sobrino del desaparecido Rafa, vocalista del Binomio de Oro de América. Claro que sí, yo soy sobrino del difunto Rafael Orozco, quiero seguir con este legado y llevarlo muy en alto. Ahora iniciarán un recorrido promocional por las principales ciudades de la costa caribe. Para el primer semestre del próximo año lanzarán su primer trabajo discográfico.